Yo quiero una fruta. ¡Mi turno! Tres es igual a uno más dos. ¡Yummy, yummy, yummy! Tres es igual a uno más dos. ¿Dónde está tres? Vamos a probar esta palanca. Uno más dos igual a tres. ¡Oh! Funciona de las dos formas. ¡Oigan! ¡Esas son mías! Tres es igual a dos más uno. Ahora hay un dos ahí y un uno por allá. Pero tres no obtuvo sus bananas de nuevo. Dos más uno igual a tres. ¡Oh! ¡Oh!